Asunción Asunción, que distantes tus recuerdos están quedando para mí. Asunción, son más dulces de tener en el arpa guaraní. Ayuín, tú que llevas en el pueblo un canto primaveral. Llega y di, y mis noches de orfandad. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios, medio hogares de tu etapa colonial, siempre gozo en mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción, en la calma de tu cara, de un silencio evocado. Asunción, flote el alma de leyenda de tu vieja tradición. Asunción, flote el alma de leyenda de tu carácter. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios, medio hogares de tu etapa colonial, siempre gozo en mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción. Asunción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!